Amigos de Esquina Neutral, seguimos con esta cobertura especial previa al combate de Yocasta Valle contra Belín Bermúdez. Campeona contra campeona, se vieron las caras precisamente en Carson, California. Este martes, imágenes que nos llegan gracias a Rafa Soto, nuestro colega y amigo periodista, que está ya destacado en Carson, California. El primer cara a cara entre las dos campeonas, bastantes cinturones por ahí y por supuesto el talento de la costarricense, la calidad de la Argentina se verán a prueba este 26 de noviembre. Ahora escuchemos que nos dicen el entrenador y también la doble campeona del mundo de las 108 libras, Evelyn Bermúdez. Estas imágenes y estas entrevistas cortesía del colega Rafael Soto. No, es ni una buena boxeadora, sabemos que va a ser una buena pelea. Bueno, nosotros tenemos que defenderle el título y sé que tenemos que trabajar con lo que estoy enseñando a ella, pero sabemos que es una buena rival. Le mando un saludo a toda Costa Rica también porque sé que tiene buenas boxeadoras y nosotros sí, sí, estamos muy bien para plantearle una buena pelea, pero arriba el ring se nos ve las dos cosas, quien trabaja mejor. Bueno, yo creo que va a ser una muy linda pelea, las dos somos muy buenas, así que vamos a dar una muy linda pelea. ¿Qué sabes de Yocasta? Sabemos que es una buena boxeadora rápida, creo que va a ser una linda pelea y eso me hacía la pelea de la noche. A eso digo, una gran cartelera, las mujeres poco a poco se sabe hacer un espacio importante. Sí, sí, la verdad que sí, para mí pelear acá es un sueño, es muy feliz y bueno, espero que todo salga bien y que demos una gran pelea a las dos. ¡Gracias!